Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a probar una colección que me moría por probar desde el día que la vi y estoy hablando de la colección que ha sacado la Yedet con Crash Cosmetics. Y es que ya solo cuando vi los packagings me encantó, ya los veréis fuera de las cajas, pero son espectaculares. Y luego además una de las paletas que sacaron cuando la vi me enamoré de ella, que igual os parece una paleta igual que todas, pero a mí me gustó muchísimo. Y luego además ella, pues la estética que tiene ella sí me gusta mucho. Así que de verdad tenía muchísimas ganas de probar esta colección. No sé por qué, pero hacía mucho que no tenía ganas de probar cosas nuevas, porque tengo demasiadas cosas y hacía mucho que no había algo que me despertaba ganas de probar algo nuevo. Eso sí, siguiendo esta filosofía de que me apetece usar, o sea, comprar solo cosas que realmente me apetecen probar, es un poco de lógica aplastante, pero bueno, también es verdad que pruebo cosas para que vosotros los veáis. Pero siguiendo esta lógica, pues no he comprado toda la colección porque no soy millonaria, no puedo comprarla entera, así que he comprado la parte de la colección que más me apetecía probar, que la colección se dividía como en tres tonos, unos como más nudes, otros un poco más intensos y otros más rosados. Pues yo he cogido la línea de los intensos, el iluminador no lo he cogido porque no me llamaba mucho la atención, lo estuve probando y no me acababa. Pero bueno, ahora os enseño lo que vamos a probar. Como esta colección no incluye ni base ni nada de eso, llevo ya base, llevo iluminador, llevo bronceador, me echo las cejas, que creo que eso es bastante evidente. Y lo primero que vamos a probar va a ser el blush, el colorete de la colección que yo he cogido el Luisa. Este, en un vídeo que hicieron para la página de Instagram de Crash Cosmetics, Yedet decía que se había agotado súper rápido y no me extraña porque es precioso. Y ya solo por el grabado que tiene, que es una rosa, es espectacular. Yo nunca he probado un blush de Crash Cosmetics, me daban un poco de miedo porque siempre oigo que están muy pigmentados y ella misma dijo lo mismo de este. Así que vamos a ir con mucho cuidadito. Lo que no me llama tanto es el satinado, pero bueno, quizás ponemos un poquito por encima. Vamos a empezar por este. He cogido una brochita súper mega suelta de IDC Institute, que son estas que os dije que las de los ojos no me gustaron, pero las de rostro para cosas muy pigmentadas sí, y es el caso. Así que vamos a ver qué tal. Voy a coger súper poquito, de verdad que me da miedo. Es que, Dios, está muy pigmentado esto. De verdad que he cogido, no os hacéis una idea de lo poco que he cogido. Este colorete, entre la cantidad que viene, que vienen 15 gramos, pone así, entre la cantidad que viene y lo pigmentado que está, esto no se puede acabar nunca. Lo que me daría mucha pena es que se vaya el dibujito. Aunque no tengo muchas ganas de probarlo, vamos a probar el blush satinado a ver qué tal. Este no coge tanto, ¿veis? Bueno, no está mal el satinado. No está mal. El colorete me gusta mucho, pero con cuidado, porque ya veis. Está hiper pigmentado. Pero me gusta, me parece un tono súper favorecedor. Yo creo que este tono además puede quedar muy bien a varios tonos de piel. Y a mí me daba miedo porque soy súper blanca y me daba miedo que no me quedase bien, pero sí, me gusta como me queda. Parezco un poco heavy, pero me gusta. Vamos a ir a por el producto que hizo que me enamorase de la colección y me diesen ganas de probarla. Y estoy hablando, la he sacado de aquí, de la paleta. Como os digo, había tres. Yo he cogido la de... ¿cómo se llama? Luisa también. Es que creo que había como tres gamas y todos los productos de una gama se llamaban por el nombre. Yo he cogido Luisa. Y me hace gracia porque mi madre se llama María Luisa, así que mira tú por dónde. Esta es la paleta. De verdad, os diréis, pues lo mismo de siempre. Pero es que me gusta mucho. No sé por qué. Tiene un subtono así como rojizo un poco diferente. Y me gusta. Tenía muchas ganas de probarla, la verdad. No os vamos a engañar. Llevo corrector en el párpado, así que para sellarlo y lo voy a llevar hasta arriba para iluminar el arco, vamos a utilizar María Jesús. Bueno, creo que acabo de encontrar una sombra de mi tono exacto de piel en invierno. Porque es un vainilla así, o sea, súper pálido pero tirando a amarillo. Que no aporta nada, pero porque es que se da el mismo tono que mi piel. Pero bueno, esto me irá muy bien si quiero difuminar algo. Ahora lo que voy a hacer va a ser colocar Beatriz, que es la que más ganas tengo de probar, a modo como de eyeliner y luego lo vamos a difuminar un poquito hacia arriba. Es más rojo de lo que pensaba. Yo pensaba que esta sombra era un marrón rojizo y sí que lo es, pero es más rojo de lo que pensaba. Y lo que quiero hacer con esta sombra es, no me sale la palabra, ahumarla un poquito con Inés, que se me cae, que es esta de aquí. Ay, quiero usar... Bueno, voy a hacer lo mismo en el otro ojo, pero creo que os lo voy a cortar porque si no se va a hacer eterno. Así que quiero usar alguna de las satinadas y no sé qué hacer, si ponerla directamente por aquí... Ay, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a difuminar más esto con la sombra María Jesús, con la vainilla. Y vamos a poner encima a Giorgelina, que es esta. Vamos con Giorgelina. Bueno, podría hacer algo mucho más... Pero es que me apetecía hacer algo así, tipo eyeliner. Lo que sí que vamos a hacer, además tampoco tenemos mucho más colores. Hemos probado ya cuatro. Vamos a probar uno más, que es... Bueno, perdón, tres. Vamos a probar el cuarto, que va a ser Andrea, que es uno así, un poco satinado. Este de aquí, este. Y lo vamos a poner en el... en el lagrimal. Wow, esta es muy bonita. Vale, de la paleta tengo que decir que... Me ha gustado, pero la veo... Un poco menos pigmentada de lo que suelen ser las paletas de Crash. No sé si es cosa mía, pero me gusta. Y luego sí que es verdad que las sombras no son las más difuminables del mundo. Yo veo que ha quedado incluso un pelín a parches. No es mi paleta favorita del mundo, pero me ha gustado. O sea, no estoy diciendo que sea una mala paleta. Simplemente que las he probado mejores, pero me gusta y tengo ganas de probarla más, la verdad. Porque yo creo que se le puede sacar mucho partido aprendiendo a trabajarlas. Porque ya os digo que no son las más difuminables del mundo. También es verdad que estos tonos suelen ser difíciles de difuminar. Especialmente estos así, tan rojizos. Así que no es cosa de esta paleta, es algo normal que nos pasa bastante a menudo. Esto quizás para hacer un típico look que sale por el arco del párpado y eso para difuminar mucho más. Y así quedará súper guay hacer un ahumado o así con eso. Y yo estoy segura de que funcionará guay. Pero hoy hemos hecho esto y vamos a seguir porque tengo más productos para probar. Ahora bien, en los productos de labios, que en los que se han pasado con el packaging, es en los labiales. Pero vamos a ir primero con el delineador. Y es que Jedet siempre dice que para ella el delineador es súper importante, que es adicta al delineador. Y yo aquí sí que no he tirado por Luisa, sino que he tirado por la gama que era más rosada, que se llama Carmen. Porque la Luisa es roja y el tipo de labial que han sacado, que no es fijo, no me suelen gustar los labiales rojos que no son fijos. Entonces he preferido tirar por esta gama más rosada. El packaging del lápiz también me parece precioso. Es simplemente blanco con las letras doradas, pero me parece súper bonito. Y lo que decía ella es que hay algunos lápices que son tan cremosos que no te duran nada en el labio. Y el suyo no era así, decía que el suyo duraba mucho más. Vamos a ver qué tal la textura. Tenemos por aquí nuestro espejo de Winnie the Pooh. Ahora mismo la punta está tan afilada que es súper fácil perfilarse. Y este tono es perfecto para hacerte overleaf. El tono me encanta. Por cierto, de hecho quería hacer un look de ojos tranquilito para que se resaltasen más los labios. Porque yo veo que ella es lo que más resalta. Pero el tono me parece súper guay. La textura me ha gustado muchísimo porque es verdad que se pigmenta y se mueve fácil. O sea, no es de estos que es tan duro que se te queda clavado. Pero no es excesivamente cremoso. O sea, que sí que me creo que esto pueda durar bastante. Y ahora vamos para mí con el que es la joya de la corona en cuanto a packaging, que son los labiales. Yo he cogido el labial de Carmen y como comentaba ya en el vídeo, por lo visto no le gustan los labiales fijos. Y ella es de labiales cremosos, así que es lo que han hecho. Comentaba que era incluso hidratante. Yo la verdad es que si no fuese por el packaging quizás no lo hubiese cogido. O sea, me gustan los labiales en crema, pero tengo algunos de un tono similar. Pero es que ahora veréis el packaging que es... ¿Me explicas? Es precioso. Precioso, ¿no? Lo siguiente. Ya solo por el packaging lo tenías que probar. He cogido también el tono Carmen, que como veis es un nude tirando así como un poco a rojo. Vamos a ver qué tal. Pues la verdad es que me gusta, tiene una textura súper agradable. Tengo que decir que me da la sensación de que se funde un poco con el tono de tu labio, que no lo cubre por completo. Pero me gusta, me gusta como queda. Se me ven los labios súper bonitos. Me ha gustado un montón, la verdad. Tengo ganas de usarlo más. Y además, exactamente este tono creo que no lo tengo en ningún labial de este estilo. Pero es que se ven los labios súper jugosos y me los siento como hidratados, como si me hubiese puesto bálsamo labial. O sea que la verdad es que la fórmula me gusta mucho. No va a durar gran cosa. Desde luego no será para irte a comer, pero bien. Bueno y también os digo que para irte a comer los fijos lo malo es que cuando se van a veces queda un poco feo cuando los vuelves a poner. Entonces a veces la mejor opción es tirar por uno de estos. Pero me encanta. Me voy a poner Rimmel y vengo para daros mis conclusiones finales. Ya estoy lista, ya me he puesto el Rimmel y ya estoy lista para daros mis conclusiones finales de esta colección de Jedet por Crash Cosmetics. En primer lugar, el blush me ha sorprendido porque de hecho el satinado me ha gustado más de lo que pensaba. O sea, no era tan brillante como pensaba. Es que yo pensaba que iba a ser súper brillante. Y la verdad es que no. Le ha dado lo típico de un colorete satinado que a mí de hecho me suelen gustar bastante. Así que muy bien. Eso sí, están súper pigmentados. He cogido con un cuidado increíble y aún así parezco heavy. Pero son preciosos y de verdad, este, esto, por favor, es precioso. Me va a dar pena usarlo por eso. Yo creo que además este se puede usar de sombra. Esto de sombra se puede usar perfectamente. En cuanto a la paleta de sombras de Luisa. Ya os he dicho que me ha gustado. Pero me parece que quizás hay otras paletas mejores. Pero sí que es verdad que creo que lo tengo que probar en otras formas a ver qué tal. Pero me ha gustado. Lo que pasa es que sí que creo que hay opciones un poco más low cost. Que quizás funcionen mejor y tengan más tonos. Pero bueno, yo ya sabía que había pocos tonos, evidentemente. Y me gustaron. Pero sí que es verdad que he visto otras low cost que quizás funcionen un poco mejor. Especialmente para las personas que no tengan tanta maña difuminando. Si tienes maña difuminando te puede gustar. También es verdad que puedes probar otras que te gusten más. A ver, que me ha gustado. Pero sí que es verdad que las normales de Crash, las Ix Shadow, me gustan más que esta. Por otro lado, el lápiz labial me ha encantado. Me ha encantado. Me gusta mucho el tono. Me gusta mucho la textura. Me parece perfecta. Porque a mí tampoco me gusta que sean demasiado cremosos. Porque no aguantan nada. Pero tampoco me gusta, evidentemente, que no se puedan ni deslizar de tan secos que sean. Me ha parecido una fórmula perfecta para mí. Me ha gustado mucho. El tono es precioso. Y esto lo voy a usar hasta la saciedad. Me va a dar penita sacarle punta por miedo a quedarme sin el packaging. De verdad, esta colección los packaging son... Y por último, el labial. Que ya lo habéis visto. Me ha gustado muchísimo. Aparte, el packaging es que me parece espectacular. Estoy pensando en comprarme el resto de labiales de la colección. La verdad, incluso el rojo. Porque me ha gustado mucho. Tengo que deciros que no he cogido ningún brillo de labios. Porque había dos. Pero es que el precio que tiene me parece excesivo para un brillo de labios. Que es un producto que low cost hay lo mismo. Entonces, no soy muy amiga de gastarme mucho dinero en un brillo de labios. Solo lo he hecho con el de Fenty. Y me gusta. Pero sigo pensando que... No tiene nada que no tengan otros brillos low cost. Entonces, estuve a puntito de coger uno. Porque de verdad me ha gustado mucho el tono. Uno que era un poco así marrón. Pero al final me retuve. Porque dije, Cintia, es que... De verdad que no merece la pena gastarse... Más de... Que tres euros, cuatro en un labial... O sea... No. Y nada, resumen. Esta es la opinión. Esta es, este es, esta es la opinión. Mi opinión sobre esta colección. Dejarme saber si la habéis probado. Si tenéis ganas de probarla. Si como yo estáis enamorados. Enamoradas del packaging. Porque de verdad me parece una preciosidad. Hacía mucho que no veía una colección con un packaging tan bonito. A ver, las paletas en sí no. Me parecen un packaging normal. Pero es que los labiales y los lápices son... Una pasada. Ya os digo que yo creo que ya solo el packaging... Ha hecho que me quiera comprar esta colección. Y nada, yo os mando un beso súper, súper grande. Y nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Chau.